Las bajas temperaturas llegan a afectar el cabello y el cuero cabelludo. Durante el invierno el cabello pasa por diferentes cambios de temperatura, ya sea por el agua caliente mientras te bañas o el frío del clima. Entre estos cambios se encuentra en tu piel la dermatitis seborreica, mejor conocida como caspa. El cuero cabelludo produce estos aceites naturales, sebo, para protegerlo de agentes externos y mantener el cuero cabelludo y el cabello hidratados. Sin embargo, la caspa por frío se produce cuando las temperaturas bajan y el sebo se congela lo que causa sequedad y descamación de la piel lo que causa a su vez irritación y picazón. Otro factor que también suele o puede estar sucediendo en la temporada de invierno es que como hace frío nos bañamos con agua muy caliente o hirviendo prácticamente en algunas ocasiones. Lo que también provoca irritación y sequedad del cuero cabelludo, provocando caspa. Lo mejor siempre será bañarse con agua tibia y lo más templada posible. Las mejores formas en que podemos prevenir la caspa durante la temporada de invierno es utilizando un shampoo hidratante, ya que durante las temporadas de invierno el cuero cabelludo suele deshidratarse. Y por ende, como resultado, también tenemos el cabello y da como resultado la caspa. También se recomienda utilizar mascarillas hidratantes dos veces por semana para mejorar el aspecto y la salud del cabello y reducir los daños del frío. Usar aceites capilares o serums para darle hidratación y suavidad extra a nuestro cabello. No utilizar el aire caliente de las secadoras porque ya sabemos que esto daña el cabello. Y el aire caliente de las secadoras suele ser directo al cuero cabelludo, lo que puede estar provocando más daño. Por eso, evitar utilizar las secadoras con aire caliente durante esta temporada de invierno también es muy importante. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido muchísimo este video para que así tú sepas cómo es cuidar tu cabello en esta temporada de invierno para no tener caspa. Ya saben muchachón que me pueden seguir en Instagram que me hace muy feliz cada vez que uno de ustedes me sigue. En Instagram y en TikTok que por ahí también te comparto más consejos y más contenido en cuestión de segundos y minutos. Tú tienes toda la información. Y también recuerda que si quieres un buen shampoo que ayude a cuidar tu cabello, a mejorar la salud del cabello porque te va a ayudar a hidratar, a suavizar y está libre de todos esos químicos agresivos que pueden estar resecando, dañando tu cabello y causándote caspa, si quieres un buen shampoo, el muchachón lo consigues en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. Así que te dejo el link acá abajo en la descripción. Y en el primer comentario también. No olvides dar like a este video si te gustó sobre los cuidados para prevenir la caspa durante esta temporada de invierno. Y también no olvides suscribirte porque ya casi llegamos al medio millón de muchachones. Y déjame aquí abajo si has presentado caspa durante esta temporada de invierno. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.